razonamiento puro y duro. Vamos a ver. Cinco máquinas hacen cinco aparatos en cinco minutos. Entonces, cien máquinas harán cien aparatos en ¿cuántos minutos? Pausa el vídeo ahora mismo y a disfrutar dándole vueltas a esto un poquito, venga. Si cinco máquinas hacen cinco aparatos en cinco minutos, esto significa que una máquina hace un aparato en cinco minutos. Claro, cada máquina cinco minutos en hacer un aparato. Así que cien máquinas harán cien aparatos en cinco minutos también.